Hola que tal malditas abandijas terrícolas de Villahermosa Tabasco, soy el emperador Freezer, solamente para decirles, no 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 no, para advertirles que este 28 y 29 de marzo de 2020 estaré presente en la expotacum 2020, no se la pueden perder, allá los espero malditos terrícolas, claro, si es que no me tienen miedo, jajajajajaja, adiós.